A esta hora el Ministro de Defensa, Mario Desbordes, se expone en la comisión que revisa la acusación constitucional contra el Ministro del Interior, Víctor Pérez. Escuchemos al Ministro de Defensa, Mario Desbordes. Ministro vocero de gobierno, el diputado también Jaime Belón, que le dio un desgracia, que acaba de anidiar un punto de prensa en donde le preguntaron si había votado, si había celebrado o no, pero no quiso contestar. Me puedo mandar el video más rato. Debo entender que conocemos lo que contestó, así que... No, no contestó nada, no es cierto, se arrancó. Pero bueno, volviendo a la seriedad... Gracias, Ministro, y bienvenido también al Ministro de los León, ex colega también. Entonces, yendo a los puntos, las Fuerzas Armadas en general no se involucran en el control de manifestaciones populares, no se involucran en el control de manifestaciones públicas. Distinto, por supuesto, a que si hay un saqueo o una situación de ese tipo, ahí las Fuerzas Armadas prestan colaboración de inmediato porque deben realizar algunas actividades de orden público. Luego, Carabineros de Chile en este rol habitual se realiza en el marco de lo que son las atribuciones que tiene la Policía Uniformada, que son permanentes, y esas actividades, tal como lo ha señalado el Ministro del Interior, Víctor Pérez, y entiendo también al General Director de Carabineros de Chile, el General Mario Rosa, se hacen en ese contexto de asunciones del Ministerio y de dependencia del Ministerio del Interior. Pero quiero ser bien claro, mantenemos una coordinación constante con el Ministro del Interior, un trabajo colectivo. Por ejemplo, para el 18 de octubre, ¿cuáles eran las planificaciones a nivel nacional? Que las Fuerzas Armadas hicieran cargo de las instalaciones que se consideran críticas para el funcionamiento de las distintas ciudades, en donde las Fuerzas Armadas custodiaron, ¿no es cierto?, desde estaciones eléctricas, subestaciones eléctricas, hasta las Cenabás aquí en Santiago. Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas colaboraron en la noche del 18 de octubre a evitar saqueos, por ejemplo, en las comunas de Quilicué, en el Centro Comercial del Belloto, ahí es donde participó la Armada de Chile. El Ejército de Chile hizo lo propio en la comuna de Quilicura, en conjunto con la Policía de Investigaciones, y así en varios otros lugares prestaron colaboración los efectivos militares, en este caso utilizando también armamento intermedio, como son los disuasivos, la escopeta especialmente diseñada para el disparo de perdigón de goma, de tres postas que se fabrican en Famae, no es el mismo de 12 postas que fue cuestionado en algunos minutos, y además también utilizando disuasivos químicos. Pero eso es en casos excepcionales, en casos que hay que ir a colaborar con nuestras policías, porque obviamente la cantidad de eventos en un día particular puede superar las capacidades que tiene en términos de efectivos y de recursos medios logísticos, materiales, los carabineros de Chile. Respecto al paro de camioneros, me consta el trabajo que hizo el Ministro del Interior conversando, dialogando, intentando solucionar una cuestión que no es fácil, Presidenta, yo quiero emitir una opinión quizás más allá de lo que se me puede preguntar. Se conversó constantemente con los jefes de la defensa, también escuché las conversaciones con los jefes de carabineros. Vamos a los hechos prácticos, prácticamente en términos simples, uno no puede llegar y despejar una ruta con 200 camiones. No sé si eso va a ser parte de esta discusión, pero quiero plantear que se haga un análisis justo a la labor del Ministro del Interior. Es muy similar al trabajo que se hizo y que abordó la Presidenta Bachelet. ¿Por qué la pongo como ejemplo? Porque son situaciones similares cuando hubo un paro de camioneros que bloqueaban la entrada a la región metropolitana completa. Yo era dirigente político y solidarizamos con lo que pasaba en ese minuto porque obviamente no están los medios logísticos, no hay 20 crúas, no hay 10 crúas, no podría venir un tanque, ¿no es cierto?, a tirar de los camiones, porque además hay una... Le puedo decir, siendo evidente, que se conversó incluso técnicamente. Se puede llegar y subir una persona a un camión, echarlo a andar cuando tiene una serie de medidas electrónicas, sin usar la llave, extraordinariamente complejo. Siempre el Ministro del Interior tuvo a la vista que hubiera abastecimiento adecuado en todas las ciudades. Siempre se estableció líneas rojas que no se podían superar y que no se superaron. El Ministro del Interior estaba muy consciente y se le dijo muchas veces, entiendo, yo no participé de las conversaciones, pero estaba al tanto de lo que ahí se debaría, de que se les iba a aplicar la ley de seguridad de Estado y ha superado un determinado día. Por eso los camiones deciden finalmente... Perdón, es una de las razones, porque se negoció mucho, es una de las razones también por las que finalmente determinan no seguir en el paro. El Ministro del Interior hizo lo posible por conciliar esta demanda que también tiene un trasfondo legítimo de parte de los camineros que son víctimas de ataques en la zona a partir de Arauco al sur, que han significado víctimas menores de edad, camineros asesinados, etc. Y por lo tanto, desde el punto de vista de reconocer la legitimidad, nosotros no podíamos permitir que se tomaran los caminos. Nunca estuvo en discusión, nunca se les permitió, nunca se le dio facilidad y enfrentados los hechos difíciles de resolver, el Ministro hizo lo necesario para que esto se solucionara lo más rápidamente posible. No son fáciles este tipo de paralizaciones, sobre todo cuando son nacionales. Es más o menos lo que puede informar la Presidenta a la Comisión, insistir, hay una coordinación permanente, los jefes de la Defensa Nacional tienen atribuciones de orden público, pero en lo que tiene que ver con la pandemia, Carabineros de Chile como institución mantiene sus roles normales y habituales, tal como señaló el General Director de la institución, ellos tienen, no pierden su rol. El jefe de la Defensa Nacional tampoco es que tenga autonomía absoluta, no podría mañana tomar la decisión de, no sé, trasladar tropas a la región del lado, cerrar una comuna por decisión propia sin tener a la vista antecedentes concretos. O sea, también hay una supervigilancia. Ahora los jefes de la Defensa que pertenecen a instituciones jerarquizadas han sido extraordinariamente cuidadosos con pedir instrucciones, con conversar con la autoridad y si bien el decreto les da autonomía en muchos aspectos, quiero también señalar a riesgo de que realmente a uno se le cuestione después como Ministro de Defensa que ellos constantemente están pidiendo la opinión al Ministerio y están coordinándose por nosotros. Por lo tanto, el trabajo que hacen los jefes de la Defensa Nacional, hoy jefes regionales, jefes de la Fuerza Regional en el caso del plebiscito, es un trabajo también muy coordinado por el Ministerio de Defensa. Hay reglas de uso de la Fuerza que fueron diseñadas para el Estado de sección. Decidimos durante la actual gestión agregar reglas de uso de la Fuerza para los actos eleccionarios, por lo tanto también hay normativa especial que hace una bajada práctica a las reglas generales, a las normas legales, porque no son normas legales, lo que hace es explicar en detalle qué se puede usar, en qué situación, cómo se deben usar los distintos elementos por los que cuentan las Fuerzas Armadas. Y hay una coordinación con carabineros, sí. Existen en los centros de mando de los jefes de la Defensa Nacional policías, sí, hay policías ahí con los que se coordinan, a los que se les, mediante los cuales se transmiten a veces requerimientos a carabineros de Chile, pero siempre obviamente enmarcado, como ya se ha señalado, en lo que combate al COVID-19. Si hubiera ejecutido una orden judicial, ¿a quién le manda la orden judicial el tribunal? A la policía, no al jefe de la Defensa, por dar un ejemplo. Porque la policía sigue realizando sus labores normales, sigue con sus atribuciones habituales. El Ministerio Público o algún tribunal no envía la orden judicial o el requerimiento a través del jefe de la Defensa Nacional, lo hace directo a la policía, como está establecido en nuestra Constitución. Entonces, espero haber graficado de alguna manera más o menos clara cómo estamos funcionando y qué hubo a disposición del ácido, señores parlamentarios, y que haya alguna consulta, presidente. Muy bien, muchas gracias, Ministro de Defensa, don Mario Desbordes. Vamos a abrir de inmediato entonces la palabra, también a hacerle presente que se encuentra en la sala, acá en el Congreso de esta comisión, el diputado René Zafirio, quien está también participando de esta comisión. Me ha solicitado el uso de la palabra el oral y el diputado Fernando Mesa, aquí en de inmediato, entonces le damos la palabra. Muchísimas gracias, estimada Presidenta. Muy buenas tardes a los colegas y las colegas integrantes y observadores de esta comisión, y también a nuestros distinguidos invitados. Una, dos o tres preguntas para el Ministro Mario Desbordes. Gracias.